¿Qué es el gabinete nacional? Por las funciones diferentes que cumplimos tenemos que tener roles diferentes, trabajamos en un clima de gran cordialidad y ninguno de los dos está tratando de que renuncie el otro como dicen a veces los comentarios. Estamos manejando temas complejos pero en un clima de gran cordialidad y además trabajando en equipo. Gracias. 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 Gracias.